Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo hoy para analizar esta edición de 30 aniversario de Dragon Ball Si, al final ha caído, es una locura, pero bueno, vamos a hablar de sus cosas buenas, sus cosas malas Vamos a darle un pequeño vistazo y me dejáis en los comentarios que os parece Bueno, para empezar es una edición que no tiene nada nuevo excepto la caja a la edición de las 7 box Aquí tenemos las 7 box por separados Y bueno, lo que encontramos en esta nueva es un packaging diferente En el que nos trae una caja contenedora, aquí con el frontal Unas imágenes a los laterales de Dragon Ball Aquí no tenemos nada, que es la parte de arriba Otra ilustración, ahora que las ilustraciones son bonitas Tenemos aquí el contenido, que son las sagas más el logo del 30 aniversario de Dragon Ball Y bueno, y por la parte de atrás tenemos las bolas de dragón, la propaganda de los amigos En comillas Y por fuera, poco más Como podemos observar aquí, voy a bajar un poquito para que veáis la diferencia No sé si se apreciará, pero aquí el cierre, como se puede escuchar Está imantado Y aquí, este circulito se ven los imanes Que bueno, es un cierre bastante bueno Se abre por aquí Abrimos el cofre, nos encontramos una nueva ilustración Por dentro tenemos una propaganda que viene en la parte de atrás Que vienen las boxes, ahora vamos a cerrar un encuesto A cerrarla aquí Tenemos un poco la propaganda de las boxes Es una serie limitada de 800 unidades Esta es la 355 Tenemos aquí todas las características Y como vemos aquí, pues son las boxes Que en su día se nos presentaron por separado Y con fallos, más de una Sin más, con sus boxes 3, 4 5 6 7 No deja de ser esto mismo Y lo que pasa que vienen dentro En un pack Todas por Todas juntas Las que tenemos ahí por separado Las tenemos aquí juntas Y bueno, voy a intentar Enseñaros que Esto trae Un Se despliega Y se ve Esta imagen Que es la que A continuación Lo Lo envasa Por así decirlo Ahí hemos visto un enchufe muy bonito Y bueno Y poco más que deciros La verdad Y luego ahora hablaremos un poco De las características Aquí tenemos Otra imagen Vamos a bajarla un poquito Otra ilustración Por así decirlo Aquí tenemos otra Que de Os doy un poquito Si queréis apreciarla un poco mejor Ahí la tenemos Nos quedaría Una imagen por este lado Que es la que hemos visto Y esta que ya también la hemos visto Y lo he dicho Poco más Dentro viene la 7 box No tiene nada del Del otro mundo Y comentaros Pues Que es una edición Que Si ya tienes una Y no eres un gran coleccionista Pues no te merece mucho la pena Puesto que Esta ronda A los 175 euros Y la blanca Ronda A los 225 Si no me equivoco Podéis Aprovechar Alguna oferta De estos Sin IVA O tanto por ciento O a veces Enac No, perdón A veces Amazon Pues hace descuentos Hasta de un 40 A un 50 Entonces Pues teniendo un poco De suerte Siguiendolas un poco Pues podéis conseguirlas A un precio Más bajo Como ha sido este caso Yo no tengo amigos Que me faciliten estas cosas Y lo dicho La blanca No pienso cogerla No ser que se me Ponga Un Precio Bastante A mano Y bueno Se van agotando También es verdad Y que más que decir Por ejemplo Bueno Un poco hablando de la edición Está muy bien que le hagan este cofre De 30 aniversario Que nos lo vendan con el logo Del 30 aniversario Pero ya que es un 30 aniversario Pues Que menos que metas un poco No sé Pienso yo Estoy a esa opinión Propia Personal Meter por lo menos Algún librito Algún panfletillo Que Si Si lo vendes como 30 aniversario Pues un librito De ilustraciones O algo Que cuente un poco La historia de Dragon Ball Del 30 aniversario No sé Un librito Que le puedes meter aquí Tranquilamente a un lado Y ya está Y Y poco más Pero lo que hablamos siempre Detalle poco Gusto menos Y Quitarse de encima Las box Que les quedasen Y seguramente Pues luego Aprovechar Una reedición nueva Porque esta no va a ser La última Ni mucho menos Estoy segurísimo Esto también es Opinión personal Y nada más Quería mandar un saludo A Rob Que lleva esperando Este video Durante Un tiempillo Saludos también A Pepo Tron Que es un Fiel seguidor Que siempre está ahí Sobre todo En los directos Y animaros A este Sábado A vernos Un directo Épico Yo creo que va a ser Que tenemos la idea De hacer No sé si podré contar Con todos los que quiero contar Puesto que Por temas de sitio Y las horas Que van a ser Pues Va a ser un poco complicado Lo tengo que hablar Con Con jefatura Pero bueno Os animo A que estéis El sábado A la noche Un poco atentos Y si no A verlo En 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 Diferido Por supuesto Sé que es un sábado Que la gente Sale Y Si no Pues mira Pues animaros A pasaros Un ratito Por el canal A una partidita De De juegos Que vamos a hacer Entre ellos Juegos de mesa Y seguramente Algún juego También de De Pues de De juego Y de De play También De videoconsolas No me salía Va a haber Bastante gente Que se lo toma Muy en serio Va a haber Gente que se lo toma Risa Gente que se lo toma Muerte Así que nada Os animo Este sábado No sé si habrá Algún vídeo Algún directo Durante la semana Si lo queréis O algo En especial Juegos Que he adquirido Estos días De segunda mano De primera Cosas de navidad Que han llegado Si queréis cositas Pues comentármelo Que se harán Y nada Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!